De influencias, una persona que es capaz, así tranquilamente, de que le presten un avión, dos helicópteros, 16 vehículos y todo el personal para movilizarse, para hacer una dirigencia extrajudicial, una persona que es capaz de poder entrar al penal de Tacholoya a torturar a las personas, que no escatimaron recursos para ir a detener personas hasta el Valle de San Quintín, donde fue detenido el 22 de septiembre del año 2001. Antonio Garrogan Carrasco ha padecido ya prácticamente 18 años en prisión y él salió de la sierra de Guerrero Allente Petitla como sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas junto con sus familiares y trató de sentarse en el estado de Morelos. Después se fue a trabajar al Valle de San Quintín y desde allá denunciaban las graves condiciones en las que se encuentran los trabajadores, en las agroempresas, en ese lugar. Y fue allá en el cultivo del tomate cuando regresaba a su casa un día sábado que lo detiene un civil, el señor Eduardo Gallo Uteño y él directamente junto con un policía del estado de Morelos lo torturan y lo entregan el día 24 de septiembre en el penal de Tacholoya. Antonio Garrogan Carrasco ha resistido y ha colaborado a la lucha social y por eso hoy está como parte de esta lista de personas víctimas de la tortura. Él junto con todos los codetenidos, con todos los atrusados que son alrededor de 12 personas que también fueron víctimas de tortura, a ellos se les llegó a realizar el protocolo de Estambul. Sin embargo, insisto mucho, no hay necesidad de aplicar el protocolo de Estambul porque las pruebas de la fabricación de los delitos están ahí. Son los jueces que tienen que tomar atención, son la sociedad en su conjunto quien tiene que luchar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el poder económico y el poder del gráfico de influencias llevó y mantiene en prisión a Antonio Garrogan Carrasco. Por eso desde aquí estamos clamando por su libertad, se logró reabrir el expediente, está en la reposición del procedimiento, se acaba de...